Estamos en el hotel Dormi-In en Kumamoto, en la isla de Kyushu, Japón, y os voy a enseñar la habitación. Tenemos la entrada, y aquí en la entrada tenemos una nevera, un lavabo, espejo, tenemos el baño, con el váter japonés moderno, tenemos tucha, y ahora os voy a enseñar la habitación. No es muy grande, pero tiene de todo. Cama de matrimonio, el recondicionado, como no, tenemos wifi, televisión, y una curiosidad, aquí dan ramen gratis de 9 y media a 11 de la noche, que es la comida típica de Kumamoto. Tenemos un onsen en la planta 13, gratis para los huéspedes del hotel. Y el precio. El precio han sido 133 euros, dos noches. O sea que más o menos sale a 66 euros y algo, la noche. Está muy bien, está céntrico, al ladito del castillo de Kumamoto, muy cerquita a pie del downtown, la del centro de la ciudad. Un buen sitio para quedarse a dormir. Mírala, qué bien los prepara. Creo que me toca a mí ahora, pero tampoco te lo puedo asegurar. Pues aquí los tenemos. Todas las noches de 9 y media a 11, tallarines gratis. Pues nada, voy a cenar. Pues nada, voy a cenar.